Aquí me encuentro con Nicole, la bella representante de Costa Rica, a quien Camelo Bikini le va a obsequiar un vestido de baño. ¿Por qué? Porque aparte de ser bella, es simpática, alegre y con buena actitud de vida. Nicole, aquí tienes tu vestido de baño. Ay, muchísimas gracias. Bueno, no me lo esperaba, pero soy súper contenta. Espero ponérmelo ahora en la noche para disfrutar de la piscina. Bueno, y ahora delante de todo el mundo te digo que eres oficialmente una chica Camelo. Por supuesto, soy una chica Camelon y bueno, seguiré siendo una chica Camelon. Me encanta la marca y me encantan los vestidos de baño que tienen. Aquí me encuentro con la bella Eileen de Curazao. A ver Eileen, cuéntame un poquito sobre tus fotos en vestido de baño. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, todo fue muy bonito. Me gustó las fotos. Todo fue muy bien. Un saludo para toda la gente de Camelo Bikinis y un besito para todas también. Aquí estoy con Lineth, la bella representante de Aruba. Lineth, cuéntame cómo estuvo tu sesión en vestido de baño. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te trató este clima tan húmedo que tenemos hoy? Bueno, por primera me encantan secciones de fotos. O sea, para hacer una sección así siempre estoy alegre y siempre quiero hacer una sección de fotos porque me encanta. Entonces fue muy bien. Ahorita que vi las fotos y quedaron bellísimas. Estoy preparada para verlas en la página del web para ver cómo quedaron. Pero fue muy bien. Lo único fastidioso era el sol porque tomamos fotos en la arena y dormida así. Entonces el sol te afecta a los ojos y eso es el único problema pequeño. Pero quedaron muy bonitas las fotos.